Seguimos en este mediodía de noticias y vamos a tomar contacto con el móvil. Bárbara Brunetti nos trae información respecto de celebraciones. Barbie, adelante. Muchísimas gracias, Dani. En el marco también de las actividades nos encontramos en inmediaciones de la 2ª Brigada Aérea, haciendo referencia a este aniversario. 60 años cumple la Escuela Técnica número 3. Y es por ello que sus integrantes me acompañan en esta oportunidad. Allí vemos al rector Colman Javier. También vamos a hablar con estudiantes, como así también el vicerector Sebastián Machado. Muchísimas gracias por recibir. Bueno, bienvenidos. Muchas gracias a este gran momento para la escuela. Cumplimos 60 años de actividad. 60 generaciones de chicos que han circulado por estos pasillos, por estas aulas. Mucho para recordar, mucho para expresar en cuanto a sentimientos. Y bueno, quiero pasarle la palabra a la gente que ha propiciado todo esto. Parte de este hermoso equipo que tiene la Escuela Número 3 Teniente Calendraria. ¿Cómo se vive este aniversario? Quisiera presentarse, por favor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano. Soy su viceral ayudante de la segunda brigadería. Ex-alumno y actualmente docente acá en la institución. Y bueno, se vive con mucha emoción por el hecho de que somos ex-alumno. Actualmente, aproximadamente, yo vengo hace unos 30 años que vengo para este lado. Nací en esta escuela, egresé de esta escuela y después me hice suboficial, digamos, y egresé como mecánico de aeronave. Y bueno, al tiempo tuve la oportunidad de empezar a ser docente dando materias aeronáuticas. Y bueno, y acá estamos, hace 11 años. Mario recuerda que el cual lleva de memoria, ¿no? Sí, sí, mucho recuerdo, mucho recuerdo. Y bueno, por aquí una apreciación de este aniversario. ¿Qué actividad nos convoca también? Hay mucha fiesta. Una actividad muy importante para la escuela. Una escuela que tiene más de 600 alumnos, cuatro especialidades. Te cuento un poquito. Tenemos informática, aerofotogrametría y aeronáutica. Y futuramente, si Dios quiere, aviónica también. La verdad que es una jornada muy linda. Inició temprano con el alzamiento de la bandera. Recibimos diferentes instituciones de la ciudad y ciudades aledañas, como es Colonia Avellaní y San Benito. Y bueno, después nos trasladamos a la segunda brigadería, a donde se hizo el despliegue de las aeronaves y una charla del Comodoro Briatore, que fue muy linda, muy emocionante. La verdad que todo perfecto. Bueno, aprovecho, antes de pasarle el micrófono a la secretaria, para agradecerle al brigadier Hugo Fiocca, porque la verdad que la Fuerza Aérea se comportó de 10 con nosotros, como también el gobierno de la provincia y el gobierno municipal. Fernanda, por su parte, bueno, única mujer mencionada en el cuerpo directivo. La única mujer, oriunda de Corrientes. Así que, bueno, también me recibí en Corrientes y empecé a, muy bien me recibí, empecé a trabajar acá en la escuela. Es mi casa la que me recibió en Paraná. Así que estoy hace 11 años acá, trabajando en la escuela, y es una segunda familia. O sea que, una alegría inmensa recibir a todos los exdocentes, exalumnos, que todos se sigan encontrando en un lugar que trae tan lindos recuerdos. Bueno, y además de todo el cuerpo directivo, vamos a hablar con él. Mirá, tiene un micrófono y él nos va a contar un poco de su experiencia, el porqué de este micrófono, es alumno de esta escuela. ¿Cómo le va, quisiera presentarse? ¿Cómo va? Miquel Rodríguez, bueno, estudiante y de prensa también de acá de la Escuela Técnica Número 3. Igual una gran escuela, obviamente, y representando lo que todo esto, ¿no? Contanos un poco de tu experiencia y, bueno, toda esta propuesta. ¿Te estás haciendo la nota también? Claro, y bueno, como dice el entrevistador, fue entrevistado. Pero bueno, sí, una gran experiencia en la cual estamos teniendo acá, y bueno. Y además que, bueno, vamos juntando entre chicos, haciendo esta la gran, que son notas de la escuela. Ahora mismo estoy con el capuchón del Canal 8. Pero normalmente hacemos sin el capuchón, para que se mantenga relativamente de acá de la escuela. Pero igual, gracias a ellos, lo que son los directivos de la escuela, también parte de esta gran escuela, que me han dado esta oportunidad de ser parte de prensa de acá. Qué lindo que, como estudiante de esta institución, en el marco de su versario, puedas hacer lo que aprendiste acá. Exacto, lo que aprendí acá, igual es lo que pude aprender afuera, mirando la tele también se aprende. Pero si no fuera por ellos, no me hubieran dado esta oportunidad de estar acá, no sé. Por último, ¿no? Qué lindo es poder ver y conocer tantas vidas como alumnos. Sí, totalmente. Pasan muchos chicos por allá. La mayoría, por ahí, eligen la aeronáutica, porque se viene, se crean, se crean, se crean, se crean, se crean como nosotros. Y quieren ir a las escuelas nuestras. Así como también que se van a trabajar en la parte civil, en la parte de la aeronáutica. Interesante poder abrir estas propuestas. Sí, pero... La información... La información desde una de nuestras unidades móviles...